Ya por último, a pesar de que el Daito Ryo Aikijutsu tiene infinidad de técnicas, cerca de 2.000 diferentes tipos de trabajo técnico, vamos a mostrar los tres gracias a Javier y a Santiago, dos de mis alumnos, una técnica que sobre todo se basa en centrar la fuerza de los agresores mediante los golpes en los puntos sensibles del cuerpo humano a temiwasa, los desplazamientos del cuerpo y una posterior proyección o control. La fuerza de ellos dos está justo en sus manos y yo tengo que aflojar esa fuerza untando mantequilla, como diríamos familiarmente. Piso, a continuación voy girando y atrayendo la fuerza de Javier y Santiago hacia ellos mismos. Aquí les tengo, incluso podría controlar ahí. Antes de proyectar, golpeo a la femoral y vuelvo a pisar. Hago un gran desplazamiento circular y les proyecto. ¡Guy bien! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.